Te dejo la puerta abierta, por si decides volver No te he dejado de querer, como te extraño mujer y él Cierro los ojos, y me imagino que te veo ¿A dónde estás que te deseo? ¿Dónde estás que te deseo, my girl? Cierro los ojos, y me imagino que te veo ¿Dónde estás que te deseo? ¿A dónde estás que te deseo, my girl? Es que me parten pedazos cuando llego a casa y tú no estás Y tú no estás Y tú no estás Es que me parten pedazos cuando llego a casa y tú no estás Y tú no estás Y tú no estás Tienes lo que quiero Yo siento una atracción Cuando estamos juntos Los dos en mi habitación Tú tienes la receta Tenerte en mi meta Quiero que seas mi nena Mami, es que tú estás muy buena Es que me parten pedazos cuando llego a casa y tú no estás Es que me parten pedazos cuando llego a casa y tú no estás Y tú no estás Y tú no estás Y tú no estás Me duele aceptar Que ahora no te tengo Paso noches en velas Apareces en mis sueños Daría lo que fuera Por volver a ser tu dueño Me va Enfocada en el dinero Me olvidé de mi princesa La que me da escalofríos cuando me besa ¿Cómo convencerte? Te estoy perdiendo la cabeza Nena Nunca he sentido Nunca he sentido Un amor así Ay, mami Me lleva a la etapa Siempre te voy a amar Tu recuerdo me tiene mal Por ti espero mil años más Dejo la puerta sin cerrar Dejo la puerta abierta Por si decides volver No te he dejado de querer Como te extraño mujer Cierro los ojos Y me imagino que te veo ¿Dónde estás que te deseo? ¿Dónde estás que te deseo? My girl Cierro los ojos Y me imagino que te veo ¿Dónde estás que te deseo? ¿A dónde estás que te deseo? My girl Tony Rivera Yeah Lo mire mire Martini en de México ¿Dónde estás que te deseo? ¿Dónde estás que te deseo? I'm with you JX No te he dejado de terminar ¿Qué te deseo? No te he dejado de terminar No te he dejado de terminar ¿A dónde estás que te deseo? No te he dejado de terminar